La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Amén 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 da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrecen tu honor un sacrificio sin mancha, desde cuando sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó payo, dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por nosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, aumenta mis fe, perdona mis pecados, danos la salud y regalarnos tu paz, por favor, Señor, ahora que estás presente entre nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer eso en contemplación mía. Señor mío y Dios mío, en tus manos se encomienda mi espíritu a la hora de mi muerte. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Gracias. 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 Gracias.